Aquí estamos otra vez para tener otra charlita con Liva Hielo. Esta vez vamos a empezar a contar cómo continuó la historia. Sí, porque os contamos una primera parte, la que no vivimos tanto, un año de nuestra vida en el mundo del patinaje sobre hielo, pero ahora vamos a ir a lo que ruso, cuando estuvimos entrenando las tres simultáneamente. Eso. La parte más gorda creo que para nosotras dos en el mundo de la competición y demás fue cuando entró Iñaki, otro entrenador, al club de Liva Hielo. Un entrenador que a día de hoy sigue activo. Sí, que está en el club en el que estoy entrenando ahora. Es como el destino, es un círculo bonito. La verdad es que el mundo de Liva Hielo es tan pequeño que al final nos acabamos conociendo todos unos con otros. Llegó Iñaki y relevó, por así decirlo, a Ariadna y empezó otra vez de Gallero. El mismo club, siguiéndolo pero con otro entrenador. Y de esto yo sí que tengo recuerdos, porque aquí fue cuando empecé yo a patinar. Y además yo creo que fue uno de los mejores momentos del club que llegara Iñaki porque trajo un montón de buen rollo. O sea, de repente los niños éramos colegas, no éramos competidores y teníamos que ir sí o sí a todos los campeonatos. Compitiéramos o no compitiéramos, es que daba igual. Íbamos como uno, el equipo entero, los azulones, los pitufos, como lo llamaban en aquella época. Y animábamos a muerte, de principio a fin. Daba igual si uno competía a las 8 y media de la mañana y otro a las 6 de la tarde, que nos tirábamos todo el día en la pista. Yo me acuerdo todavía de algunas frases que cantábamos. Y yo, icónicas. Icónicas como las de... Lega, cubito, el equipo favorito. Lega, acelón, el equipo campeón. Yo lo único que hacía era cantar, nunca patinaba. Y luego teníamos el típico de... Lega hielo. ¿A quién venimos animados? Al Lega. Al Lega hielo. Lega hielo. Lega hielo. Tata. Venga, hombre. Lega hielo. Lega hielo. Oh, cute. Y en esa etapa fue cuando los padres de las niñas que patinábamos hicieron un montón de piña. Vamos, que se cayeron súper bien y organizaban las famosas tortilladas, que era después... Yo me acuerdo principalmente del campeonato de Guadilla. Sí. Yo creo que ahí es donde empezó todo, porque la pista de Guadilla está en un club deportivo, en el club Las Encinas. Y claro, cuando acabamos de competir, pues nos montábamos toda la meréndola. Sí. Y pasábamos todo el día. O sea, tú competías por la mañana y te quedabas ahí hasta que anochecilla. Que yo no sé si eso estaba realmente permitido, ¿no? O sea, en Lega hielo hay un parque súper famoso, que es el Parque Polvo Branca, y ahí también continuábamos haciendo las tortillas. Pero sí que es verdad que empezó en Guadilla. En Guadilla. Entonces que los padres traían su comida, empezábamos a compartirla, las mías haciendo bailes por un lado. Adolpino, Puente, Joaquín Pobreros. Con aros, culajos. Creando canciones para animar a los demás. No solo era un equipo o un club de competición, sino que se creó como una especie de asociación de padres e hijos, unidos por el deporte que es el patinaje sobre hielo. De las tortillas iniciales del Club de las Encinas en Guadilla, evolucionó a los famosos Open Legallelo. Sí. Que eran quedadas en verano, en Semana Santa. Sí, que nos quedaban hasta pueblos rollo Jarandilla. Si es que hacíamos campamientos y equipación. Llegó tanto el friquismo que encima se hacía un concurso. Sí, sí, sí. Para ver cuál era el diseño ganador de camiseta. Y esta es una de las camisetas que ganó del primer Open abierto. Es verdad, que teníamos el equipamiento completo con la gorra y todo. Y no solo se organizaban campamentos de verano como estos del Open de Legallelo, sino que además se organizaban viajes en grupo para ver espectáculos sobre hielo. Uno de los que fuimos nosotras, porque yo creo que fue el único que fuimos, ¿no? Y es que tampoco hay muchos en España. Hay que contar con eso. Entonces se hizo en España en Zaragoza. Es verdad. El Champions on Ice. Y va a ir Plushenko, que era el patinador famoso. Surya Bonali, de hecho. Surya Bonali, de hecho, que hizo un mortal y que lo vimos en directo. Sí. Yo no. No todos los patinadores que patinamos en el club podían ir a ese espectáculo porque era en día de diario. Alquilamos un autobús entero y con ello fuimos al Champions on Ice. Por la mañana y llegamos al espectáculo que era por la tarde, sería a las 7. Y después, esa misma noche, nos volvimos. O sea, que hicimos ira y vuelta a Zaragoza. Una locura ir, realmente. Al final del espectáculo tuvimos la oportunidad de fotografiarnos con los patinadores, ¿verdad? Sí, no sé a qué fue debido. Porque simplemente nos dejaron estar allí y los patinadores iban saliendo uno a uno. Todo el club con Plushenko. Todo el club con no sé quién. Y así. Bueno, pues esta fue nuestra segunda etapa en Legallelo. Y ya os seguiremos contando más cositas en nuestros próximos vídeos. Y contadnos también si vosotros vivisteis esta fantástica experiencia de Champions on Ice. Sí, o si vuestro club también era así, de irse de viaje todos juntos, en bus. Y de ir a un campeonato aunque tú no compitieras solo por animar, a hack, a donde sea. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, dejadnos preguntas en los comentarios y dadnos un me gusta, ¿no? ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias!